Vamos al Congreso, Yuli Guevara, información en vivo. Mínimos al ejercicio de la profesión de la prensa. Respetemos. O sea, no hay ningún criterio objetivo, perdón, subjetivo. Hay un criterio objetivo real de interpretación de la Constitución como tal. Y hay que respetar el derecho a la profesión y a la reserva y al secreto que conlleva eso. O sea, no estoy hablando de algo que se me parece. Y a eso es bueno que lo entienda el país. No es lo que me parece a mí, sino lo que es nuestro marco constitucional que hay que respetar. Y sobre esa base nos entendemos todos. Doctor Gutiérrez, se estaba aprobando justamente el ingreso de maestros que habían sido cesados, había sido aprobado por el Congreso. ¿Cómo lo toma justamente ahora teniendo en cuenta que se ha hablado un poco del panorama? Nosotros estamos haciendo una evaluación de toda la producción legislativa como corresponde, porque acompañamos en la formulación de los mismos con nuestras opiniones y ahí sí soy muy institucionalista. Hay muchas cosas que responden más a un análisis y un estudio de calidad de servicio. Y nuestros docentes tienen que estar en las capacidades y en las aptitudes necesarias para trasladarlo. Este año vamos a hacer una evaluación por desempeño desde la Defensoría del Pueblo. Hoy día lo he anunciado en el seno de esta reunión que hemos tenido y esto va a ser para bien. Acá no hay unánima adversión contra ningún sector. Lo que estamos haciendo es que justamente la preocupación del pueblo es que sus docentes sean de calidad. Y garantizar que esa calidad esté ahí manifiestamente expuesta es justamente haciendo que los que tienen que cumplir la labor sean, digamos, los que previamente han tenido su licenciatura, su formación pedagógica para poder estar atralado como tal. Por eso, como les vuelvo a decir, o sea, ¿qué espera el pueblo? Nosotros defendemos derechos humanos. ¿Qué espera el pueblo? El pueblo espera que los docentes tengan la suficiente preparación, las aptitudes, las cualidades, las calificaciones que correspondan para dictar. Creo que ese es lo que se ha aprobado. Y el Estado tiene que esmerarse justamente en hacer eso. ¿Cómo se puede corregir esto si se ha aprobado por insistencia? Está aprobado. Pero un momentito. La norma es aplicable y para aplicarse se regula. Quien está a cargo de esa regulación es el Ministerio de Educación. Nosotros vamos a hacer ese acompañamiento para que se cumplan los estándares mínimos de calidad, porque no puede ser que se brinde servicios deficientes a nuestros niños o a nuestros adolescentes. Tenemos que buscar... ¿Hay una ventaja a la institución que usted preside que el defensor del pueblo se pueda quedar hasta que nombren a su sucesor, como se ha aprobado ayer? Así dice la ley. Así dice la ley. ¿Le puedo mostrar? No, 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 eso es falso. Por eso le vuelvo a repetir. Yo no quería entrar al detalle, pero esa es una narrativa perversa, falsa. Y eso yo, la verdad, yo no debería responder. ¿Sabe por qué? Porque ya no necesita mayor contraria. Yo le dejo a la población lo siguiente. La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo en el artículo 2 establece claramente lo mismo que está en este momento siendo parte de una narrativa falsa. ¿Entonces por qué se atribuye, digamos, si es que eso ya está en la ley, como usted dice, cuál es la ventaja? No hay ninguna ventaja. El mandato de un defensor es de cinco años y puede postular por cinco años más. Eso no se ha modificado. ¿Y a quién le compete valorar eso? Al Congreso de la República. Es más... Pero el mandato es por cinco años, pero usted, si fuera usted, se podría quedar hasta que nombren a su sucesor. No lo digo yo, lo dice ahorita la norma. Ahorita, ahorita, ahorita lo dice. O sea, sin modificación. Entonces, ¿de qué me hablan? O sea, todo lo que digan, no lo crean. Es perverso, es falso. O sea, si dice la norma ahorita y el señor lo menciona, ¿qué propósito tiene? De mentir, de engañar. Esos... Esa gente no sirve. ¿Y el ordenamiento de los apuntos, por ejemplo, ese...? Es sinceramiento, es sinceramiento. La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo ya hace 30 años que tiene de creación la Defensoría del Pueblo. Después de eso se sacó la Ley de Modernización del Estado, la Ley Servir, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y otras leyes que todas han ido concurrentes en señalar que los órganos de línea son de confianza. Y en la Defensoría, siguiendo esa línea, en todo ese tiempo lo han nombrado como de confianza. Pero ¿qué dice la ley? La ley dice que tiene que ser por concurso. Entonces, vamos a sincerar, o sea, si vas a castigar al que quieres sincerar, estamos mal. Entonces, lo que estamos haciendo es, señores congresistas, la norma de la Defensoría no es coherente con el marco de la sistematización jurídica que tiene el Estado, porque Servir dice que los adjuntos son órganos de línea y si son órganos de línea no deberían ser por concurso, deberían ser de confianza. O sea, se está sincerando eso porque la legislación así lo dice. Entonces, la Comisión de Constitución… ¿Cuál es el filtro en todo caso? El filtro es la meritocracia en función a los lineamientos mínimos que tiene que tener cualquier funcionario. Por ejemplo, esa es la narrativa falsa, perversa. Yo, perdónenme y que me perdone la teleaudiencia, ¿no? O sea, a veces enerva el ánimo cuando hay narrativas perversas, sucias, que solamente manchan y dañan la institución. Entonces, una institución que nunca tuvo adjuntos nombrados o que los tuvo al inicio, pero después dijeron que eso no era lo correcto y eso es lo que he heredado yo, o sea, yo no he heredado ningún adjunto que haya ingresado por concurso, ¿me entiende? O sea, han sido de confianza. Estamos sincerando y eso quieren cuestionarnos creo que no es lo más correcto. Yo le llamaría la cordura. Quien está desarrollando esta narrativa que daña la imagen de la institución, no lo haga, porque yo voy a salir de esa institución, pero la institución hay que privilegiarla, hay que cuidarla, porque eso defiende los derechos humanos, cambia las vidas de las personas y nosotros eso tenemos que demostrarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué espera de la presentación? Sí, mira, todas esas partes especulativas ya están en investigación. Mire usted, nosotros lo único que hemos pedido en todo esto es que las autoridades en este caso que están en investigación puedan responder rápido para evitar estas especulaciones y que el Ministerio Público que ha tomado el caso, Contraloría que también ha tomado el caso, puedan abordar estos temas con bastante objetividad, de tal manera que se despolitice, ¿no? Entonces, ¿qué mayor cosa podríamos hacer nosotros si no subsanar todo esto? Porque estamos bajo ataque. Miren lo que les voy a decir, ya le han tirado la puntería al puerto de Chancay con fines perversos y están metidos otros países. Nos miran como un peligro por querer aspirar no más a desarrollarnos. Eso no estamos tocándolo por estar hablando cosas de esta naturaleza. Estamos con una delincuencia, con una criminalidad muy alta que nos está agobiando a todos los peruanos en el día a día. Y no lo estamos abordando. Entonces, mientras ese ruido hay, nosotros por abajo seguimos trabajando fuerte y lo único que le pedimos es que este ruido acabe. Y quien tiene que terminar con este ruido es nuestra presidenta. Tiene que salir y aclarar y listo. Y sea que hay falta de delito especulativo, lo que sea, ya hay una autoridad. Eso lo está viendo el Ministerio Público. Y es que hacemos nosotros como defensoría. Gracias. Declaraciones del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien ha participado en un grupo de trabajo del bloque magisterial a cargo de la congresista Lucinda Vázquez, aquí en el edificio Víctor Raúl Ayala Torres, junto con el Contralor General de República, Nelson Chac, para ver el tema de la ficha única de matrícula de las instituciones educativas a nivel nacional. Vamos con usted, en el Estudio Central.